Team Secret y Party Match presentan Fuerte, Rápido y Furioso Ellos están listos para salir a las líneas y lucirse de una forma excelente Haz tu movida, apoya a tu equipo favorito Compare Match Además que tiene win condition, no, todavía lo sigue teniendo para mi Que esa de la morfiada como que también le da velocidad al Blue Seeker Entre Shadow, Fiend y Blood Seeker es algo que está spaneando bastante a de PC Entonces, pues sí, me gusta bastante Mira, hablando de, vamos a ver a Taiga que termina cayendo en la parte de abajo Interesante este pick de Vayne, por cierto Sí, play muchachos, aprovechamos de darles la SOS también 2.24, con Taiga nuevamente, está en Complicaciones Bones, el track también, Racklink, SOS, la banda para casa Registrense chicos, hasta el 16 y reciban su bono de 100 soles A toda la gente que se registre hasta el 16 Sky también se ve en la parte superior, consigue Shopify Riviera una buena cantidad de bajas Pero bueno, lo típico, ¿no? Mucha rotación en la parte de en medio, pero es solamente para asegurar la fase de líneas Pero cuidado con el artístico, está haciendo bastante daño Bien, tiene suficiente mana Tremendo La puntería de ese Power Shot Mientras rotación escrita en la parte central Muchos apodos Muchos apodos también, sí, porque no, cuidado Shack, el sol está en la parte central Granada de sangre también, creen problemas Más cuidado a Barcía también, Vayne Elemental Para otorgarle la baja a Zeb Y es una wind que está teniendo mucha eficiencia Y en esa canción no puedes meterse por la parte en medio Ahí está, vemos la agresión entonces directamente de Bissiem También segunda carga, tercera muy buena, remanente por parte de Miracle Bissiem no la cuenta, rotación de Shopify Riviera Taika, cuidado que va a denegar tal vez la rueda de regeneración Se escapa tranquilamente, no hay retención, no hay revalente Taika hasta luego Desaparece con el TP El show es bueno, pero Zeb ahora sí En complicaciones aparece Saber Light, tiene tal vez Crevichill, muy buena entrada De la diagonal de Creed Perfecto, el palazo Lo mandan para casa La gente que pregunta ¿Cuál es el código de bono de BetSafe? Es sin código Solamente los que se registren hasta el 16 Tienen dos días para registrarse Van a tener en su primera apuesta 100 soles de bonificación, muchachos Así que a registrarse en BetSafe Las mejores cuotas dentro de esta Dream League Viene la sangre en la parte de arriba También, dígame, en problemas Finalmente también lanza el impetus Rito de sangre Los stacks, ¿no? De los engines También del streaming neutral Estaban viendo Pero cuidaron la parte de abajo Y hoy está recibiendo bastante daño Muy buena notación por parte de Artisi No hay nadie, no hay ayuda No hay nada que pueda hacer para salvarte Para poder dar una manita Al menos al pobre de Yuragi En la parte central Cuidado Lanzaba remanente también Lanza range up Entra el step Resonant Pulse Ahí llegada de parte de Fly Veamos si va a ser suficiente Cuidado con Miracle Muy bueno El shackle shot Pero termina por caer Nada más Taiga Y es que Fly También se repliega Por la parte derecha Nada más Estaban llegando los refuerzos Viene 7 Ball de strike Remanente nuevamente Miracle Que apoya también Son dos bajas Tienen que subir para Fly 2 a 1 El intercambio Redissimilate Retrocede Waveform por parte de Yuragi Aparecía También no tiene manas suficiente Miracle Double kill para DM Y es el Creo que La segunda habilidad Que termina por llevarse Haciendo el joint Ahí con el Impetus de Fly Ahí se acerca también Crit por la parte de los árboles Cuidado con DM Va a hacer el objetivo Lanza comando de Wukong Tal vez hay bondes Pero no Cuidado con el Dic También está con el Flesh Golem Hay buenos dos de parte De Sultimate También Oh Lo manda para casa Nada más Y el shock wave del satiro No va a ser suficiente Crit se escapa por la parte izquierda Se empieza a trepar Entre los árboles Pues se puede empezar a caer Un poquito atrás Van a encontrar a Ondaín en la parte de arriba Está bastante tanque Un poquito difícil entrar a esta área Va a tener que suspender la iniciación Así es Cuidado la agresión Directamente de parte del equipo de OG Preparen los bondes Exactamente por el parte de este monkey Quien se va a la parte derecha Mira que el buen astro de Step El rito de sangre que aparecía Arturito Está silenciando Pero no termina por cara Ranger Van por Taiga Cuidado Está oliendo la sangre También vienen las gárgolas Y finalmente los familiares Empieza a replegar Arturito está muy débil Las 6 bleds Es cierto es un trabajo Pero también en la forma de piedra Que terminan por estunear A los chicos de OG Cuidado eh Porque tiene Miracle Todavía bastante duración De ese double damage Cuidado otra vez Hay detección al parecer No tiene mano suficiente Ya se regenera Shaken Shot Que no impacta Rainscript Lo atrapa en seco Hasta luego Llegaban las pesadillas Cuidado que también va a ser el siguiente El pobre monito Sinten problema Rackling nada más Hasta luego Disaparece Son dos bajas En contra del equipo De Shopify Rebellion Pero si me gusta mucho El final tenía justamente El misage Es bastante fuerte Sobre todo En los primeros niveles Sí y ahora sí BCM Como tú comentabas No son los familiares Que terminan por quitarle La carga de refracción No hay otro héroe Que pueda quitarle rápido Este tipo de instancias Influye demasiado En este tipo de series Más que todo Creo que en las series Veo tres Pero igual En este tipo de empates Puede llegar a condicionar Muchísimos Lanza Flex También DM Van directamente por Saber Light Ball También Palazzo Por parte del mono Se repliegan Ahí Tom Stone Con mucha cautela Tienen que Tratar de no entrar Porque están a rango De Tom Stone También se va a lanzar Miren que es muy bueno Pero empieza a cambiar De atributo También a fuerza Yuragi Silenciando esta liga Desaparece el daño Insuficiente También viene Artizi Está buscando más Va a hacer tal vez Seb el objetivo Pero no Va directamente por el core Pero lamentablemente Sale porque tenía refracción Donde te vas Le dice Frenan a bien Elementas Remanentes En secuencia de Stone Esto luego Son dos bajas En contra del equipo De OG Bastante no Porque no ha podido conseguir Realmente el farm Que estábamos haciendo En la partida pasada Este Yuragi Cuidado le van a iniciar En Seb Mira rápidamente Seb耐 Light También Tratando de debadir El Shackle Short Igual Nada No es que Seb耐 Light Al principio Quita bastante Y encima El Slow Y por eso Las Sumption También tienen Un cooldown Bastante bajo Realmente es un Nuc muy fuerte De por sí Sí Se combina bastante bien Ambas habilidades Bueno El item Y también La habilidad Cuidado con Tyga Lo manda a dormir Simplemente al familiar También está llegando Todos los refuerzos Lanza Pavis Va a retirar Pero no Va a ser suficiente Creo que La defensa de Tyga Va a caer a manos De Miracle Resonant Bulls Killing Spirit Ya saben Botando la casa Por la ventana Las apuestas También En estas apuestas Que estos últimos días Son bastante volables También cuidado No hay daño Que pueda Aguantar el V6 Mientras la presión Tal vez de línea De Shopify En la parte superior Aprendiendo un poquito Más en el tema De objetivos El niño que tiene Shopify es físico Entonces Ahí podría intentar Tener un poquito De ventaja Hablando de Vamos a montar A Tyga Totalmente solo En la parte de abajo Y un kill muy sencillo Que Miracle Se va llevando Dominating Para este Boit Background Muy por atrás Y esperar a Kandain Tal vez el héroe frontal En ese aspecto Cuidado con Yuragi Lo van a atrapar Boundless Strike Llega Mira que tal vez Intentan hacer algo La hazaña Llega también Tyga Lanza finalmente Al infivo El retrocede Resonant Bulls Dissimilate Está llegando también Cuidado B100 Bastante bueno Se va a lanzar Si miedo alguno La Blink Dagger Lanza el Melt Pero no va a pasar Mayores Lanza el Power Shot También lo bajaron Del árbol Ahora sí Complicaciones para Krieta Hasta luego Pobrecito el monito Se cayó de cabeza Y el equipo de OG Consigue la baja del soporte Así es Al menos consiguen algo ¿No? Porque ya se les hace Un poquito de control A Shopify 5000 Cada network A favor de Shopify Entonces Ni tan meter presión Ni tan evitar ¿No? Ya vemos que justamente OG Ya empieza a proponer Un poquito más Trata de conseguir algo Van directamente por DM Pero bastan de tank Y le empiezan a tirar todo Tira la Tonstone Pero está completamente solo De hecho DC no deja Por estar parmeando Y también no me importa Absolutamente nada Hay de Solero ya En manos de Templar Para poder voltear Absolutamente a nadie Al parecer Porque termina escapando Por eso el equipo ¡Ay! Cuidado ¡Ay no! Estaba silenciado Madre santa Sin escapatoria Recordemos que el Silence El Root Son las pesadillas De estos tipos de Spirits ¿Qué pasa, no? ¿Qué pasa con los torneos En la madrugada? Que suerte Estoy contigo Cuidado con C Pero aparte abajo Va a terminar cayendo Lentamente Pero seguro Y listo Un kill muy sencillo Te va llevándose Miracle Miracle siendo Partía importante ¿No? Cagándole bastante espacio Al resto del equipo Ya 7000 de ventaja En este momento La gente pregunta ¿Qué hacía? ¿Sí, sí, sí, ahí? No lo sé Mi hermano Yo no tengo la menor idea Yo también me asombré Es que claro Uno pone en cuestionante Y a veces La mente te juega una pasada Porque claro Si es un player De Void Spirit Y bueno Ya a veces Las cosas se mezclan Directamente La agresión Pod de Struck También Solo Assumption La mandan para casa Teiga Y el equipo de OG Nada más a modo defensa Girando la carta No sé si es que tengan Exodio bajo la manga Pero ya Otra vez En ese tipo de De Dejabu Ya la agresividad No hay todavía Visión Están con Smoke Esto puede ser bueno Cuidado Va a desatarse Va a explotar a Dinamita Shack a Shot Por parte de CB Va directamente por Arquise Se lanza también En la weak form Pero no Interesable Reto a Zed y Yuragi No, no, no No quieren pelearla Cuidado Cautela Explota simplemente Zed a manos De Saber Lightgrace Solo Assumption Uy, 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 uy Está nada No bueno Ahí está Yo lo encontró No en rango Lo olió Es que olió Debe oler muy feo Realmente la andalla De todas maneras Pues A la madre Yuragi y Yuragi También atraparon Artishi Van a atrapar También el rank Potentemente En la parte de arriba No encontraron también A Zed Uno a uno Del intercambio Carturito Aparecía también Morphing Yuragi Sigue pegando Pega y pega Aparece Vizien Cuidado Madre mía Esa reducción De armadura Bastante buena Van por Fly El siguiente Lanza Y Stunic Trap No logra impactar Son dos Por dos En el intercambio Y hay una rueda De Heist También Incluso Versa temblar Prometen 5 contra 5 De nuevo Creo que Respetan ya Mucho más OG Con lo que pasó En la partida pasada Pero con este smoke Van a encontrar a Yuragi Bastante tanqui Pero van directamente Por ser de nueva Contra Parece que sí Se desató Ahora sí Por fin La catástrofe Va por quien Desaparece Ser nuevamente Un objetivo Bastante frágil Que está haciendo Acturito No Madre mía Se quedó Al medio De todos Los chicos Tungy También recibiendo Mucho daño Yuragi Está en problema Retrociada En comando De Wukong Bastante bueno 1 a 1 En el intercambio Lo atraparon Remanete Hasta luego 2 a 1 Por el equipo De Shopify Revealion Tener este tipo De juego Disruptivo Por ambas escuadras Cuidado Con Siempre Un poco más Va por ZB Siguiente Rackley Como aguanta Con esa Windrun También Está pegando ¿Quién va a hacer Yuragi Sobre Mire Que leen problemas Tiene que salir Milagritos Pero no Caen el embate Save Lads Solo contra el mundo Pega BGM No le importa nada Porque está Con la Con la Tombstone También Están los Los zombies Haciendo su trabajo Lamentablemente Artista No puede entrar En el embate Pero sigue buscando También La baja El señor V6 Consigue matar A Kree Yuragi Y es que está Solo contra el mundo Save Lads Está solo Totalmente acorralado Sigue buscando BGM Tp utilizado No hay stun No hay stun No hay stun De Dyer A la parte de Radiant Y bueno Se ponen a scautear Ponen Sentry Ponen Wars Están muy atentos Muy expectantes Hay una de escudo Que nadie lo va a tomar Anticipación Sobre quien Está silenciado Se armó la grande Muy buen One Strike También por parte de Creed Prende la BKB Sigue pegando BGM Pero también están Dentro del comando De botón Desaparece Dying Muere también No se puede comprar Van por Yuragi El siguiente Totalmente desaforado Indemoniado Morphine no consigue nada Son tres en contra Y también Seba está complicado Por ahí viene el stun Tal vez los familiares Se retira BGM a seguir farmeando Y el equipo de Shopify Rebellion No sé si decida ir a Rochán O tal vez presionar Las estructuras Mientras tanto El resto del equipo De Shopify Vamos a ir directamente Uy van a agarrar Muy mal parado Fly Esto va a significar Que vamos a ver La caída de las estructuras Ya por fin En la parte de arriba Mientras tanto El resto del equipo Están otras No alcanzan Están en Rochán Sí Están en Rochán Visión Ya vieron a Visage En este momento Intentan Uy Terminan Quitando demasiada vida Y Silverlight Forza prácticamente Para estar silenciado Y cuidado Que se viene la teamfight Sí Están ahí En slow motion Lo atraparon Lo frenan En el seco Aquí también Fensry Lanzado También Rito de Sangre BCM con el Wicked Sigue entre Sale dos Hasta Este por parte de Mio Que le está buscando La baja del soporte Pero va por BCM Cambio de objetivo Pero cuidado Cae también Artis Pero también Tenía la inmortalidad BCM está Que compra justamente El buyback Para volver a la batalla Cuidado que se empieza A replegar el Morphine Mientras también Atraparon aquí Más de la Visage Va a ser muy malo Para el equipo De Shopee Fiber Billion Muy evidentemente Ahí también El jugador DM Y está buscando Una baja más Sigue buscando Tyga es el objetivo Muy bueno El Nightmare Para hacer el dejoined Del disimilate Pero también cerca También Zeve Son dos bajas Que se logran comprar Son dos buybacks También por parte Del equipo de OG Quieren seguir peleando No el power shot Que no impacta Sobre el árbol Sí que también Es en la parte de arriba Es el soporte Simplemente No tiene miedo Algunos comandos De Wukong Bastante bueno Llegaban también Los stunts Pero Yuragi Totalmente comprometido Sigue aguantando Como un campeón Entraba Artice Pero ya no tiene mortalidad Esto es peligroso Para Turito Cuidado con Gial Tal vez se logra curar Y curar muy buena cantidad De vida Son dos bajas Son tres bajas Porque no es la cuarta Ahí está mi hermano Mega kill Ultra kill Y más Todavía por más Quieren seguir El rampage Señor Se acabó Se acabó GG El equipo de Shopify Rebellion Se lleva La victoria Y ojo Le dejaron ahí Con sabor a más Le dejaron con sabor A rampage No le otorgan Lamentablemente Arturito En unas team fights Que han sido bastante fugaces No han sido bastante Detonantes Que ya no se sabía Que estaba pasando Quizás ahí Por el tema del lag Pero Aún así ya Feliz un poquito Arturito La verdad es que Muy bien merecida Igual que la partida pasada En Askin Esta si logran Concretarlo Pero Gracias por ver el video.